Mientras mis ojos se acostumbraban a la luz, detalles del cuarto emergieron lentamente de entre la niebla. Extraños animales, estatuas y oro. En cada rincón, el destello del oro. Esa fue la descripción que hizo el arqueólogo Howard Carter del gran espectáculo que su mirada atestiguaba. Era el 16 de febrero de 1923 y el investigador abría la puerta de uno de los más grandes tesoros históricos jamás encontrados. La cámara funeraria y el sarcófago en la tumba del faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes de Egipto. Posterior al descubrimiento y al vaciado de la tumba, cuyo curso duró unos ocho años, se extendió el rumor de una presunta maldición que desecharía a los responsables del allanamiento. El principal protagonista fue el patrocinador primario del proyecto, Lord Carvanon, quien murió cinco meses después del hallazgo a causa de una infección y neumonía derivada supuestamente de una picadura de mosquito. Pero lo cierto es que si bien ocho personas murieron en la década posterior al hallazgo, había al menos 58 personas involucradas y el propio Howard Carter murió mucho tiempo después, a la edad de 64 años. Mente al dibujar el